... Recibimos, como les decía desde antes, a Jarros Modesto, gracias por estar acá esta mañana. Bueno, diría un importante proyecto porque de alguna manera ustedes son vigilantes del sistema judicial dominicano, que es tan necesario en nuestro país, pero además es académico, básicamente muy vinculado a todo el tema penal y también al tema de los derechos humanos. Ahora mismo teníamos el Día Internacional de los Derechos Humanos. En la República Dominicana la gente no logra interpretar el alcance de los derechos humanos. Gracias por estar aquí a decir la cosa como es. Gracias Edith por la invitación al observatorio. Evidentemente que cuando estamos hablando de garantías y estamos hablando de derechos fundamentales de la gente, el caso más relevante es la reciente elección de cuatro miembros que sustituyen a igual número de integrantes del Tribunal Constitucional. En términos generales, ¿qué le ha parecido ese proceso y cómo creen que ha culminado? Bueno, esencialmente el proceso no ha culminado, porque el Consejo todavía tiene pendiente la evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que es una siguiente fase. Pero con el Constitucional sí terminó. Pero con el Constitucional sí terminó, porque la decimonovena disposición transitoria de la Constitución estableció periodos para distintos grupos de jueces. Entonces sale el primer grupo de jueces, que son estos que acaban ya de ser sustituidos por un periodo de seis años, los próximos saldrán cuando se cumplan nueve años y bueno, quedará un grupo todavía de doce. Eso fue para la renovación gradual del Tribunal Constitucional. Evidentemente una parte importante de la comunidad jurídica desfila ante el Consejo Nacional de la Magistratura y eso es importante, porque conocemos más o menos de qué están hechos los juristas dominicanos. Algo muy relevante de esta selección de los jueces del Tribunal Constitucional, a quienes felicitamos, es que precisamente dos de ellos son jueces de carrera judicial. Es decir que... A dos, sí. Dos de ellos y son jueces ya con una aprobada trayectoria, una gran experiencia en el ámbito jurisdiccional y ahora integra en el Tribunal Constitucional. Hay un aspecto que algunos cuestionaban, por ejemplo en el caso de Ayuso, que por cierto estuvo en este programa, que incluso sale un video donde él auspiciaba o apoyaba la reelección del presidente Danilo Medina y posteriormente vi que le preguntaron y dijo, bueno, yo lo que estaba haciendo era vida política. Eso, ¿hasta qué punto es contradictorio? ¿Qué tanto se puede esperar? Él había sido objetado, obviamente la autogesión no se sustentó, pero digamos que la ciudadanía siempre habla del deseo de que los que integran este tipo de tribunales o altas cortes no tengan vínculos políticos. ¿Cómo lo ve usted? La consecuencia es la desconfianza, de la desconfianza del sistema de partidos, de las instituciones políticas. Yo muy personalmente creo que la condición de participar en la vida política, que es una condición indispensable para la democracia, no debe ser una tacha para integrar un tribunal. Sin embargo, esto quiere decir que quien decida hacer vida como juez, quien toma la decisión de presentarse ante la sociedad de un consejo como el Consejo Nacional de la Magistratura, debe estar convencido de que va a estar sometido al escrutinio de todos sus comportamientos, incluyendo el comportamiento ético, lo ético. Entonces, que una persona sea miembro o haya sido miembro de un partido político no es lo relevante. Ahora, si la persona es ética o no en el ejercicio de sus funciones, eso es lo que tiene que ser observado. Ahí es donde el compromiso del ciudadano se tiene que hacer valer. Usted hablaba de la Suprema Corte de Justicia, que todavía está en una etapa pendiente. Es así. ¿Lo que usted espera que ocurra en la Suprema? Lo que pasa es que con el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura no queda clara la forma de hacer la evaluación de desempeño. Porque se trata de un juez del máximo nivel en la República Dominicana, entonces hay que ver de qué manera se va a evaluar este juez. Se generan algunos criterios, también los criterios no presentan que sean parámetros muy objetivos para la evaluación de desempeño. Lo que a mí me parece que va a acontecer es que todos los jueces que están ahí superarán la evaluación de desempeño. Sería muy cuesta arriba cuestionar a un juez cualquiera de ellos porque haya reprobado su evaluación de desempeño y pudiera ser removido. En consecuencia, yo creo que es un primer ejercicio de esta naturaleza, pero hay que comenzar a prever de qué manera la sociedad dominicana comienza a observar el detalle para ver a sus jueces. En el campo dicen que cuando el río suena es porque agua trae. Y yo he escuchado incluso ya de jueces que se van de la Suprema Corte de Justicia. No puedo acelerarlo, no voy a decir nombre, pero hay específicamente un caso donde sí me han dicho, ¿es probable que eso ocurra? ¿O usted cree que esos cambios, si se dan, responden 100% a lo que en ese momento se encuentra? ¿Como un examen que no pueden saber el resultado del examen antes? Bueno, yo he escuchado de algunos casos, bueno, se presume que ya con el tiempo que tiene el presidente de la Suprema Corte de Justicia, actualmente se ha sustituido, hay otros jueces en la Suprema Corte de Justicia, de eso depende de que permanezca o no el presidente, pero como sabemos, ya después de haber ocupado la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, es poco probable que un juez quiera permanecer. En la Suprema Corte pasó, por ejemplo, con Subero. Con el magistrado Subero. También se dice que hay otro magistrado que ya por un tema de antigüedad desea... ¿Y magistrada? No he escuchado. ¿De la magistrada no? Todavía, pero de ellos dos, que está en el deseo de que eso acontezca, ya habrá que esperar que se haga público y en ese momento entonces el Consejo, con ocasión de la misma evaluación, tendrá entonces quizás que abrir un espacio para que esas plazas sean llenadas. Usted dirige el Observatorio Judicial Dominicano. La instancia judicial, el mismo Consejo del Poder Judicial, llegó un momento en que sacó a varios jueces acosándoles de corrupción. Solo se materializó denuncia penales contra dos de ellos, que fueron a Huilda y el ex consejero Valera. Sin embargo, otros jueces que fueron igualmente suspendidos con denuncias muy graves, no se llegó a cabo ningún proceso. Y entonces uno se pregunta, ¿eso es posible? ¿Qué mensaje se manda a los demás miembros de la Judicatura? Alguien decía que si se ponen a escarbar todo eso, puede que las columnas del Poder Judicial se tambaleinen y que por eso preferían dejarlo así. ¿Ustedes desde el Observatorio han estado pendientes de ese tema, de la corrupción dentro del sistema judicial, de cuando sacan un juez, si se procesa o no, lo que pasa? Claro que sí. Incluso en las mediciones, por lo general, una de las cuestiones más y precisamente de los retos que tiene el Poder Judicial para el 2019 es recuperar algo de confianza. Y lo disciplinario es algo muy importante porque la sociedad estuvo viendo cómo los jueces estaban siendo señalados por casos de corrupción y situaciones bastante comprometedoras. Sin embargo, a quien le corresponde llevar la persecución en esos casos es al Ministerio Público. Que si tiene la motivación para que se emprenda un proceso disciplinar en contra de un juez, entonces debe tener la responsabilidad para continuar, siempre y cuando haya responsabilidad penal en un caso concreto, entonces continuar la persecución de ese juez. Se retiene la falta disciplinaria, se puede separar del sistema, pero es al Ministerio Público al que le corresponde la persecución. Y en todos los índices en los que nos hemos quemado entre el año pasado y este, la persecución penal es una preocupación. Entonces ahí creo que lo importante sería que el Ministerio Público, más allá del contexto mediático, el que se dice, bueno, un juez puede haber cometido faltas, un juez puede haber sido señalado como corrupto, ya que hizo el ejercicio de poner estas faltas en manos del Consejo del Poder Judicial, también persiga penalmente cuando entienda que tiene elementos de prueba en sus manos para hacer la persecución. Sí, lo que yo decía, que más allá de lo mediático, o sea, la realidad que está en los medios y la realidad que está en la vida. Es así. La magistrada que fue escogida, fue escogida una mujer, la magistrada que llega al Tribunal Constitucional, sustituye a Leida Margarita Piña. En el caso de Piña ya era jueza sustituta del presidente del Tribunal Constitucional. Ahora la nueva integrante no lo es, quiere decir que de algún modo perdemos como ese resquicio. Me decía alguien que sigue muy de cerca las acciones del Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece a usted? Me parece que, bueno, si vamos al hecho de que la mujer tenga esa participación, hay otras mujeres dentro del Tribunal Constitucional. Pero no por el hecho de que ella sustituya a la magistrada Piña, entonces tenía que ser la primera sustituta, porque, bueno, se estrena como jueza constitucional y hay jueces que han acumulado la experiencia durante estos años. Pasó a ser uno de los nuevos. Correcto. Uno de los nuevos. Usted sabe que recientemente yo veía un video, cuando uno habla de justicia parece que habla de cosas que no tienen que ver como con la vida de la gente. Uno habla de justicia y ustedes los académicos van a la academia, hablan de las leyes, de todo lo lindo. Las leyes suenan bellísimas, eso como la Biblia, de todo lo que se postula o se quiere, pero cuando uno va a la vida de la gente, no necesariamente, pasa como con los periódicos, no necesariamente tiene que ver como vive la gente. Nosotros tuvimos el caso de Caputillo, donde entra una patrulla de la Dirección Nacional de Control de Drogas y mata a un piñero y deja heridos a otros, que es lo que están vendiendo piñas. Tenemos el caso de un policía que en Moca entra a un barrio, dos policías disparando y que controla una banda y matan a una mujer embarazada. Yo veía el video de la madre de esa joven embarazada que dice, yo estaba en mi casa y me mandaron a decir el coronel de la policía de Moca que me iba a dar la caja para enterrar a mi hija. Entonces yo me fui al cuartel porque me dijeron que fuera para buscar la caja. La caja valía 28 mil pesos, pero cuando yo llegué el coronel me dijo, no hay caja para usted porque usted se puso a poner querellas. Y ella dice, yo me pregunto, es que mi hija valía 28 mil pesos que se queden con su caja. Cuando usted escucha que la gente vive eso, ¿usted puede explicarle a esa gente si en República Dominicana hay justicia? Se complica la explicación. Porque bueno, la justicia trasciende de eso que nosotros explicamos, de esa resolución del conflicto y hay una serie de obstáculos para que el conflicto se resuelva de forma adecuada. Y esos obstáculos los pone la gente que está al frente de darle respuesta a la ciudadanía. Dentro de ellas ese coronel que da esta respuesta evidentemente grosera a esa señora en el marco de su dolor. Sí, y cuándo aquí va a tener, porque aquí se hizo incluso un informe, justicia y ciudadanía, y decía que la gente cuando pensaba en justicia, cuando usted le pregunta al dominicano de a pie, ¿qué es justicia? Piensa en policía. Esa idea que puede tener el pueblo dentro del contexto incluso de usted especializado en el área de derechos humanos, de los derechos que le son inherentes, esa conciencia de ser ciudadano y tener derechos. ¿Usted ve camino para eso? O nosotros, porque aquí se hicieron muchas reformas, pero lo que no está claro es en qué momento esa justicia va a alcanzar verdaderamente a garantizar los derechos del desvalido y a juzgar las tropelías del que tiene cuarto. Exacto. Si piensa en policía es producto de nuestro devenir histórico. La policía siempre fue un órgano con muchísimo poder. El problema es que nosotros nos abocamos a hacer unas reformas desde el año 2004. La reforma progresal penal inicia la implementación y una de las partes pendientes de las reformas es el tema de la policía, que todavía no se reforma. En consecuencia sigue conservando una parte importante del poder y sigue siendo precisamente el primero en tener contacto, los primeros en tener contacto con la ciudadanía. Y eso es algo en lo que también tiene responsabilidad el Ministerio Público. Porque al parecer todo el Ministerio Público no entiende el rol que tiene que jugar frente a esa policía que sigue conservando poder, pero que depende de esa dirección del Ministerio Público. Usted, hay algunos países que el Ministerio Público se ha trabajado por su independencia del poder ejecutivo. En República Dominicana, ¿cuál sería la clave para tener un Ministerio Público, digamos, en mayor capacidad, incluso técnica, para responder a los nuevos desafíos, incluyendo los delitos transnacionales ahora mismo, cómo está el nivel, que están con más tecnología que ellos mismos? Nosotros hemos dado dos pasos importantes. Porque esencialmente el único que se designa por el poder ejecutivo es el procurador y algunos adjuntos del procurador. Y la carrera del Ministerio Público ha dejado resultados importantes con el paso del tiempo. Ahora, el Ministerio Público sigue funcionando con los mismos recursos con los que contaba en el mismo instante en el que se contempló que se iba a dar este cambio de un Ministerio Público asignado por el Poder Ejecutivo a un Ministerio Público de carrera. Todavía le falta eso. Entonces, hay países que han decidido dar el paso al Ministerio Público independiente, pero le han puesto en manos a ese Ministerio Público independiente los medios para poder perseguir eficazmente la criminalidad. ¿Eso no existe acá? Todavía, desde el año 2004, se espera que de ese 4.10% que le corresponde al sector justicia, el 1.44% se le da al Ministerio Público y el 2.66% de los ingresos internos del Estado al Poder Judicial. Y todavía no se les da. La mayor parte de los medios suelen hacer un, digamos, con resumen de lo que ha sido el año y poner en perspectiva los desafíos. Ya estamos cerrando. Si usted lo fuera a hacer con el sector justicia en la República Dominicana, me gustaría sí que, como enunciados, usted dijera, ¿cuáles son los temas que usted considera básicos para superar el año próximo? Básico el tema de la confianza en el Poder Judicial, basado en una lógica de que el Poder Judicial asuma que el imaginario, lo que piensa la gente, aunque sea distinto lo que piensan los jueces a lo que piensa el Ministerio Público, es importante para la toma de decisiones. A las personas hay que explicarles las decisiones del Poder Judicial. Tienen que tratar de que se digieran estas decisiones, para que las personas sencillamente no reaccionen porque no comprenden lo que está pasando. Por otra parte, una lucha por el presupuesto para que finalmente se le dé lo que está consignado en la ley y que la gestión comunicacional del conflicto sea o no se quede a merced de los intereses de cada uno de los actores. Es decir, que cuando el Ministerio Público no tenga ganancia de causa o no tenga el resultado que espera, no diga que los culpables son otros, sino que asuma la responsabilidad cuando las debilidades mismas que nosotros estamos reconociendo sean las que impidan que se lleve una persecución eficaz. Y de la misma parte, el Poder Judicial. Cuando hay errores que reconoce, se reconozcan y se fortalezca el sistema a partir de esos preceptos. Bueno, usted dirige el Observatorio del Poder Judicial, que está vinculado a Funglode. Correcto. A Funglode. ¿Es un espacio abierto? ¿Qué tipo de actividad hace? Sobre todo jóvenes abogados que estén interesados. Correcto. Es absolutamente abierto. Nosotros, nuestra misión es promover la investigación y con lo que hacemos en investigación, entonces tratamos de elevar la calidad del debate en el ámbito socio jurídico a nivel nacional. Es un equipo de jóvenes investigadores que prácticamente está a tiempo completo dedicado a la investigación a la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Muchísimas gracias, Harold Modesto, por estar esta mañana acá. Ya lo saben. Gracias por participar. Y bueno, seguimos pendientes de las actividades que hacen ustedes. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos a esta pausa, comparto las declaraciones de José Monegro del periódico El Día respecto al rol de la mujer en los medios de comunicación, particularmente las compañeras que trabajan en las salas de redacción. Nosotros vimos un caso reciente de que salieron varias mujeres a decir, ese tipo me acosaba. Entonces, eso parece que pasa más de lo que se dice. Siempre ha pasado más de lo que se dice. Pero además vengo de la mano de un caso que ha estremecido la sociedad argentina. Una actriz ayer se paró de frente y dijo, Este hombre me violó. Él es un actor famoso de Argentina y ella estaba acompañada de un grupo muy grande de actrices de ese país. Hoy están en la portada de los diarios argentinos de México, de Perú e incluso de España. Hacemos la pausa y regresamos de una vez. ¡Gracias!